Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Pisces. Pisces son luna y ascendente para el periodo del 23 de febrero al 1 de marzo. Muchísimas gracias a aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes de mis lecturas, de todo lo que yo subo al canal. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. La verdad es que gracias a todas esas personitas maravillosas y especiales que siempre están pendientes a mí y me lo hacen saber. Gracias de verdad por tanto cariño y por tanto amor. A todas las personas que me oyen por primera vez, bienvenidos o bienvenidas. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así, por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Suscríbase para que no se pierda ningún tipo de lectura o de ningún tipo de video que yo suba en el canal, pero también para que no se pierda esa energía maravillosa de los regalos que yo de vez en cuando les regalo a mis suscriptores como manera de agradecimiento. El próximo trabajo que está programado es para el día de San Juan. Falta muchísimo todavía, pero para que ustedes, o sea, lo tengan pendiente y recordándoles que esa energía maravillosa que yo siempre mando a ustedes es para ayudarlos a ustedes y solamente va dirigida a mis suscriptores. Recordándoles que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que los números que salen en las lecturas del café que mis espíritus revelan, salen en todas partes del mundo y así ustedes me lo han hecho saber. Otra cosita también que les quería decir es que las lecturas para el mes de febrero y las lecturas para el año 2020 para las personas que no lo han visto están ya en el canal desde hace algunas semanas y algunos meses, así que pueden buscarlas en el playlist. Junto con estas lecturas voy a estar subiendo las lecturas para el mes de marzo, así que estén pendientes también. Bueno, para las personas que me andan preguntando siempre cómo se puede contactar contigo, mi teléfono lo pueden encontrar en el intro de cada video donde sale la brujita volando. Lo pueden encontrar en el primer comentario y en el detalle del canal. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través de WhatsApp o a través de un mensaje de texto si usted está en Estados Unidos y si usted tiene algún problema con el WhatsApp y vive fuera me puede escribir por correo electrónico que yo con mucho gusto le estaré respondiendo según las posibilidades de mi tiempo. Bueno, otra cosita que les quería decir es que lamentablemente hay personas que se están haciendo pasando por pasar por mí, perdón. Recordándoles que yo solamente tengo un número de teléfono que es este número que ustedes van a encontrar en el canal por todas partes. Recordándoles que yo vivo en Estados Unidos y no vivo fuera. Las personas que yo he encontrado que mis maravillosos clientes me han dicho mira está pasando esto, encontré esto, no eres tú o no eres tú o eres tú. Bueno, son personas lamentablemente de México. Así que recuérdense que yo estoy en Estados Unidos. Recuérdense que nadie tiene la autorización para cobrar dinero por mí. Yo me llamo Shisley, por eso se lo hago saber en todas las lecturas. Y cualquier persona que le pida dinero con otro nombre que no sea el mío, la verdad o sea es que no tiene nada que ver conmigo. Yo solamente recibo pagos por PayPal que me pueden pagar de todas partes del mundo. Cash app, sell y depósito bancario aquí en Estados Unidos. Lo de las remesas ya se terminó. Western Union y MoneyGram ya yo estoy que pase el límite de todo o sea lo que ellos permiten. Y cuando ya uno pasa el límite ya ellos piensan que tú estás haciendo algo ilegal. Así que en buena hora que pasó esto porque así es menos fraude para ustedes. O sea ya no tienen como les digo la posibilidad de sacarles como algún dinero haciéndose pasar por mí. Bueno, dicho todo esto vamos a empezar. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes por favor debélenme el futuro para Pis y sol luna y ascendente en este periodo. Lo primerito que yo estoy viendo para mis queridos piscianos es que se me tienen que cuidar mucho con sus oídos. Aquí yo estoy viendo algo relacionado con un oído. Le puede estar cayendo agua, le puede estar doliendo el oído. Aquí yo estoy viendo que muchos van a estar yendo a un especialista para chequearse del oído. So ustedes me tienen que cuidar mucho con esto. También está saliendo aquí que para muchos de mis queridos piscianos pueden estar yendo algún especialista de la cabeza. Supongamos que usted tiene mucho tiempo con un dolor de cabeza que no se le quita, que la sinusitis, que qué sé yo, una migraña medio extraña. Usted le va a estar buscando como solución a esto. En algunos casos evidentemente que esto va a ser espiritual, en otros casos no. Aquí está saliendo un hecho curioso con una huella. Puede ser una huella de animal o puede ser una huella suya. Supongamos que usted vaya a pisar en un lugar suave, que bueno puede ser tierra, puede ser arena o algo así. Aquí está saliendo también un hecho curioso que usted le va a estar pidiendo a una santa o a un santo. Algo que tiene que ver con algo que ustedes se hace mucho. Ustedes pueden ir a una iglesia, un santuario o algo por el estilo. Aquí yo lo estoy viendo pidiendo como si fuera en un lugar de paz, en un lugar de amor a un santo. Veo que esa petición va a ser cumplida. Aquí está saliendo la letra E, E de elefante. Aquí está saliendo que para muchos de mis queridos pisianos se van a estar haciendo algún tipo de limpieza. Eso lo van a estar haciendo con alguna flor o alguna planta. Aquí está saliendo que a muchos les puede estar doliendo la espalda y pueden estar caminando medio encorvados. Aquí está saliendo que ustedes van a tener un hecho curioso con su sombra o con su reflejo. Pueden estar caminando por un lugar que haya agua y también, o sea, puede estar como ustedes pueden ver como su sombra o su reflejo en el piso o algo por el estilo. Bueno, aquí está saliendo un hecho curioso con un dragón. Aquí está saliendo que una figurita de dragón puede ser bastante importante para ustedes. Vienen personas del elemento de agua para ustedes, escorpión o piscis como ustedes o cáncer. Aquí está saliendo que van a tener un hecho curioso con comida del mar. Aquí está saliendo que pueden estar comiendo langosta o pueden estar comiendo camarones. Vamos a ver qué más, qué más, qué más, qué más. Aquí están saliendo ustedes con maletas. Muchos pueden estar mudándose, muchos pueden estar viajando. A algunos de mis pisianos les va a doler mucho la cabeza. Se van a estar teniendo que poner algo en la cabeza como caliente o frío, qué sé yo. Pero es algo como si fuera una compresa. Aquí está saliendo que alguien lo puede estar apoyando porque ustedes no se sientan como muy bien. Está saliendo alguien como que le lleva a ustedes una sopa. Está saliendo también un padre que ustedes pueden estarse confesando con el padre. Aquí está saliendo el número 66. Vamos a ver, está saliendo el número 06. Está saliendo la letra N. Personas del signo de Aries vienen a su vida. Aquí está saliendo que usted puede estar yendo a un psicólogo o a una psicóloga porque ya no aguanta más la presión que puede estar viviendo por una separación o por una vida. O sea, puede ser que usted se siente mal, que su vida no avanza o lo que sea y tiene que hablar con una persona. Aquí está saliendo el número 46. Aquí está saliendo el número, está saliendo el signo de cáncer. Está saliendo el médico de nuevo. Van a tener que ir al médico algunos por chequeo u otros porque se le presenta una situación. Muchos tienen que cuidarse mucho de su cabeza, sus oídos. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Aquí está saliendo un hecho curioso con una sombrilla. Esto puede estar relacionado con un niño. Vamos a ver qué más. Se me cuidan mucho de lágrimas. Aquí están saliendo ustedes llorando un poco con los ojos hinchados. Vamos a ver qué más está saliendo. Pisis va a estar teniendo un hecho curioso con la tierra. O sea, que van a estar ustedes escribiendo algo en la tierra o sembrando algo o enterrando algo. Aquí está saliendo el número 96. El número 6 va a ser bien importante para ustedes. Así que las personas que quieren ganarse un dinerito, incluyanlo en sus jugadas. Aquí está saliendo el número 2. Aquí está saliendo el número 68. Aquí está saliendo que muchos de mis queridos piscianos y piscianas se van a estar sintiendo con un peso en el cuello y en la cabeza. Para muchos esto va a ser relacionado con algo de magia negra de una persona de su pasado. Que puede ser, bueno, incluso alguien que los quiso alejar de otra persona. Pero para otros puede ser una persona que quiere tener como algún tipo de reconciliación con ustedes. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis queridos piscianos. Vamos a ver Pisces, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, aquí está saliendo que dinero llega para ustedes. Mucha abundancia, dinero esperado y también una noticia esperada, ok, por ustedes. Así que enhorabuena las personas que están esperando un dinero viene para ustedes. Bueno, aquí está saliendo que vienen personas del elemento de agua subida y del elemento de fuego. Personas del elemento de aire también. O sea que pueden ser varias personas. Cuidado con las personas de aire. Le pueden estar ocasionando algún tipo de problema. Si usted está pasando por una separación, aquí está saliendo un dinero que usted le dan y usted se va a sentir bien usted con sus hijos. Está saliendo que hay alguien que quiere agrandar o alargar un pleito legal. Si usted se está separando o está peleando la custodia de sus hijos, la verdad o sea es que eso puede estar o sea viniendo de un ex. Aquí está saliendo dinero por una separación. También una alegría por una separación para las personas que están pasando como por un momento de separarse. Está saliendo que le pueden estar mandando energías que no son como muy positivas y eso le puede estar cayendo directamente en sus finanzas. Aquí está saliendo una mudanza de un lugar. Alguien puede morir que ustedes se enteren. Alguien del extranjero pero también le pueden estar mandando espíritus a ustedes a través de magia. Vienen cambios muy positivos para las personas que estaban esperando un dinero. Ese dinero viene no importa cuánto se tarde. Así que todo eso está saliendo para mis queridos pisianos y pisianas. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver. Pisces, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con infidelidades. Las personas que tienen pareja, su pareja puede estar siendo infiel con una persona del elemento de fuego, pero también está saliendo traición de una persona del elemento de fuego. Eso significa que alguien de Aries, Sagitario o Leo le puede estar traicionando a ustedes como amistad o su pareja le puede estar engañando con otra persona. Aquí está saliendo que viene un gasto legal. Hay alguien que va a querer como tener algún tipo de conflicto legal con ustedes o aquí hay algo que ustedes van a tener que gastar por algo de documentos. Se me cuidan mucho las personas que tienen carro también porque le pueden venir como algún tipo de gasto. Está saliendo que vienen personas del elemento de aire, personas del elemento de agua y de fuego a su vida para posibilidades de relaciones. Dinero viene después de muchas lágrimas. Mírenlo aquí, una sorpresa bastante agradable por figuras espirituales femeninas. Se me cuidan con una persona de su pasado que le tiene mucha rabia a Pisces y le quiere hacer un daño de la manera que sea. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider para mis adorados y adoradas piscianas. Vamos a ver Pisces, 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 Sol, Luna y Ascendente. Aquí está saliendo una buena noticia relacionada con una casa. Las personas que están esperando para mudarse lo van a conseguir. Las personas que están esperando comprar una casa van a conseguir ese préstamo y las personas que estaban esperando, vamos a suponer que pidieron una ayuda al gobierno aquí en Estados Unidos, se ve mucho eso para conseguir una casa, lo van a conseguir. Aquí está saliendo que ustedes van a estar teniendo una alegría por su casa. Eso tiene que ver con un triunfo que ustedes van a tener con algo legal, ¿ok? Definitivamente la parte legal va a estar muy presente en la vida de Pisces en este momento. Van ustedes a estar recibiendo un dinero por algo legal o una buena noticia. Personas que estén esperando ciudadanía, residencia. Está saliendo que por esa noticia ustedes se van a estar mudando de un lugar. Así que excelente. Bueno, vamos a ver que dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados piscianos y piscianas. Vamos a ver Pisces, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con personas que lo quieren traicionar, cuidado con amistades, con familiares, mucho cuidado con personas de su pasado que está vibrando mucho eso, ¿ok? Hay una persona vengativa que les quiere estar haciendo ustedes la vida imposible, ¿ok? Supongamos que ustedes hayan tenido una relación y que su pareja, que se yo, ustedes se estén separando. Esa persona está planeando algo para ustedes. Aquí está saliendo limpieza a través del mar, economía que se aumenta. Ustedes van a estar teniendo un triunfo, caminos abiertos relacionados con todo lo que tiene que ver ante enemigos, celebraciones que vienen ustedes, ofrendas al mar, limpiezas en el mar que les van a estar trayendo mucha fortuna, mucho éxito y mucha abundancia. Las personas que tienen muchísimo tiempo estancado, el sol sale para ustedes y la fortuna y la abundancia viene para ustedes. Específicamente a través de trabajos que tengan que ver con el mar. Todo el que tenga la posibilidad, hagas un sacrificio, váyanse para su playa, tírese siete veces de atrás que yo les voy a contar a ustedes una historia. Van a conseguir todo lo que quieren, trabajo, buena salud, buena fortuna, mudarse. Cualquier cosa que ustedes deseen lo van a conseguir a través del mar. Así que las personas que tengan la posibilidad lo hacen. Se cayó mi querida escobita, pero vamos a ver cómo lo podemos organizar aquí. Bueno, vamos a ver, por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para mis queridos piscianos y piscianas. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para piscianos. Mírenlo aquí. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen. ¿Cuál es el siguiente paso? La felicidad te espera. Leila, convive en soledad con la naturaleza meditando tus deseos e intenciones. Pídele a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Arcángel Miguel, estoy contigo y te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Azur, el resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerzas las cosas para que sucedan. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver cuál es, qué dicen, o sea, mis espíritus a través de los daditos para ver los números y los días más positivos para Pisces. Vamos a ver el día dorado. Bueno, está saliendo el 6. 23 más 6 es 29. Volvemos a lo mismo. El 29 está saliendo como un número bastante constante. Yo no he tenido tiempo de ver si este año es bisiesto porque, bueno, febrero es hasta 28, pero si es bisiesto y hay un 29, el 29 va a ser un día de mucha, como de mucha alegría para ustedes. Vamos a ver el día más positivo. Bueno, está saliendo que va a ser el 1. Bueno, va a ser el 1 de marzo, ¿ok? Es que ya no me estaba acordando que esta lectura es hasta el 1 de marzo. Los números de la suerte van a ser el 3, el 1, el 4 y el 1. Los signos más compatibles van a ser Tauro y Acuario y los menos compatibles van a ser Escorpión y Leo. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisces. Son luna y ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado y si es así, por favor suscríbanse, denle like y compartan. Feliz cumpleaños para todos mis queridos piscianos que cumplen en este periodo. Les deseo todo lo mejor y que alcancen todos sus sueños. Y recuérdense que yo solamente tengo un solo número de teléfono que vivo en Estados Unidos y que nadie tiene autorización para recibir dinero en mi nombre. Si alguien no le está solicitando dinero para cualquier tipo de trabajo o de lectura con mi nombre, con Sheasley, ¿ok? Que así es que yo me llamo. No tiene nada que ver conmigo. Así que muchas bendiciones, les deseo lo mejor y los quiero mucho. Bye, bye.